Un banco se quedó vacío, un amigo se quedó llorando Y un título de quinto año se quedó esperando Fuiste sin decir adiós, nos dejaste llenos de dolor Y en tu vientre se durmió el pequeño, y que era tuyo fruto de un amor Palomas blancas, con tu despedida Y el recuerdo bello, de lo que fuiste en vida Si cantarán calandias, llorará un jilguero Y un ángel divino, te llevará hasta el cielo Te llevará hasta el cielo ¡Tropicales! Para todos ustedes chicos, muchas gracias Este es el séptimo material, para toda la gente que nos escucha Los días son cada vez más largos, todo sin ti parece extraño Porque la vida como un pajarillo, se escapó de tus manos Fuiste sin decir adiós, nos dejaste llenos de dolor Y en tu vientre se durmió el pequeño, y que era tuyo fruto de un amor Palomas blancas, con tu despedida Y un recuerdo bello, de lo que fuiste en vida Cantarán calandias, llorará un jilguero Y un ángel divino, te llevará hasta el cielo Te llevará hasta el cielo ¡Arriba! Palomas blancas, con tu despedida Y un recuerdo bello, de lo que fuiste en vida Y cantarán calandias, llorará un jilguero Y un ángel divino, te llevará hasta el cielo Te llevará hasta el cielo Pueba, un cintno ¡Gracias! ¡Gracias! Pueba 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 Para C Trail Pueba Gracias.